En total han sido 16 horas, 18 horas de avión. Os lo pondré por aquí abajo porque no tengo claro cuánto tiempo ha sido. Pero nada, como venimos súper ilusionadas y emocionadas, no nos hemos cansado ni nada. Vuelo todo perfecto, súper bien y felices. Lo guapo de Japón es que sales y el la primera esquina encuentres algo súper extraño para hacernos aquí un photocall y ponernos filtro súper guay y salvaje. Es que estoy flipando. Es que me encanta. Es que está todo tan bien, tan bien expuesto, tan ordenado, tan limpio. Lo flipamos con todo. Mira, el lado favorito de Goku. ¡Está bien! Una sepia cute. Es verdad, es una sepia. Es que no hay sepias cute en España. Solo aquí, en Tokio. Si tengo un hijo, te compraré el cuento de mi primer sushi. Es que no lo entendemos porque es como un sitio de premios. Aquí te puede tocar, no sabemos qué es eso. Ah, es una pesa. Y esto pues es algo bastante borrero, no sé qué es. Y el Apple Watch, oye. ¿Y los iPods? ¿Cuánto vale? ¿1.000? Es una partida. ¿6 euros? ¿6 euros? Vamos. ¿Pero cómo se hace? Como ves, el clima no es el que acompaña, pero nos hemos empeñado en ir a Shibuya, lloviendo, porque no sabemos cuándo la vamos a ver. Y no sé si ir a un parque de cerezos en flor. Pero con este clima, la verdad que en teoría mañana ya empieza a hacer buen tiempo. A ver qué podemos ver hoy y qué podemos hacer. Una estación típica de Madrid, ¿no? También la podemos encontrar igual que sí. Nos ha costado descifrarlo, pero hemos conseguido descifrar que para ir a Shibuya, era la ruta 510. Y básicamente cuando llegáis aquí y veis esto, inglés, directo. Y vamos a ver si conseguimos llegar sin perdernos por aquí. Es como si nosotros pusiéramos flamencas en todo el día. Mira la fórmula E, a esto venimos nosotros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí tenemos al famoso Hachiko, el perro que venía siempre a esperar a su dueño fallecido. que no sé lo que habría llegado yo con esa película. Y fijaos la cola que hay para hacerse una foto con Hachiko. He perdido a Alba, no sé dónde está. ¡Ah, Alba! ¡Muchas gracias a los viajeros! ¿Qué tal? ¿Cómo venís la vida de un ataco? Desde todo en Puebla Brana y aquí Medina. Ahora soy millonaria. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El mercado del mundo por aquí pasan millones de personas al año. ¡Lástima que estamos con los paraguas y no vais a ver nada! ¡Me da lástima! ¡Es que no se va a ver nada! ¡Nos matamos! ¡No se puede! Bueno, estamos diciendo que otra vez vamos a caer. Si hay algo de gatitos guapos, le echamos. Al momento vemos tiburones. Bueno, lo guay es que si te toca, hay como un pequeño puesto, os lo voy a enseñar. Para que podáis hacerle fotos como si fuera un campo a la figurita que os toque. Como si fuera un campo de fútbol, bueno, un campo, una nave espacial, una cancha de básquet. Yo, ¿verdad? Que son cosas que en mi cabeza no terminan de entenderse. Cuando te devuelvas la moneda y la usas, o te llevas la moneda, es algo que se considera un robo. Te puedes ir a la cárcel. Sí, sí, sí. No, es que esto lo vi. Puede ser los mejores, para mí el mejor anime que existe. Tenshin Kimura y último samurai. Bueno, yo os prometo que sabía lo de los gachapones, pero es que esto es... Tendría que hacer un vídeo de cosas extrañas que te puedes encontrar aquí que te toquen. Mira, una salchicha de adero certificado de que estuviste... No sé, lo ves. De momento, creo que este es el que gana por MQ. La cosa está difícil, porque no puedo hacer nada ante un galdo con un pollo en la cabeza. O gamba, perdón, una gamba rebojada. Mirad, aquí el iPhone 13 Pro Max. Os voy a dar el precio ahí, 230.000 yenes. Pero me hacen gracia los fondos de pantalla. Vamos a ver esto. Una curiosidad es que si te compras un iPhone aquí en Japón, no puedes quitar el sonido del obturador de la fotografía. Es por ley que tiene que estar el sonido por temas de privacidad. Para que siempre que realices una foto, pues la gente lo sepa y se escuche. Es que le digo qué bonito porque este color del iPhone XR siempre me ha enamorado. Este amarillo y el lavanda. Lo único que veo es que son estímulos por todos los sitios. Se me quitan las ganas de comprar realmente. Hay un gimnasio de One Piece. ¿One Piece por fitness? Así. Y las tarjetas de Cloud, Selfie Love. Y fotos con Hello Kitty. Bueno, la idea es llegar a un parque que está allí. Pero nos ponemos en todos estos sitios porque nos parecen súper curiosas las cosas que vemos. ¿Cruzamos a ver si se puede salir por ahí atrás? ¡Ay, thank you! Y este gran Tori nos dio la bienvenida al santuario sintoísta de Meiji. Un santuario que nos hubiera encantado visitar en mejores condiciones climáticas. Pero que nos encantó desde el minuto uno con estos barriles tradicionales que son donados por miembros de la asociación de productores de sake. Para mostrar su respeto a la emperatriz y al emperador Meiji que alentaron el desarrollo de la producción de sake. Chicos, qué pena. Qué pena que esté lloviendo porque es que estamos en el templo pero no podemos hacer fotos ni nada. Porque literalmente se moja con el paraguas y todo súper incómodo. Pero es precioso. Es lo que estábamos hablando Alba y yo. Que si estamos flipando con este mal tiempo y tan incómoda que vamos. Imagínate si no llega a incomodar así. Si no lloviera, vamos. Bueno, hemos entrado a comer un ramen porque estamos empamadas. Bueno, me voy a comer yo sola pero estoy con un furio que no puedo. Y nada, vamos a entrar aquí. Tenía un cuento con cinco. Ha sido un poco complicado. Pero bueno, ya estamos esperando el ramencito. Amigos, en este ramen morí yo. Voy a probarlo y os digo. Bueno, con el móvil no puedo. Voy a probarlo. Chicos, increíble. O sea, súper recomendado este sitio. Nos ha gustado un poco entendernos. Pero el capsule está. Yo tenía que venir el ramen. Creo que el mejor que he probado nunca. Increíble. Luego pasamos por un pequeño santuario y decidimos volver al hotel porque el tiempo nos ganó. Estábamos empapadas y encima no habíamos dormido en más de 24 horas. Así que necesitábamos descansar. Bueno, ya hemos cenado y hemos comprobado que hay gimnasio. Que me hemos puesto a hacer máquinas ahora después de no dormir durante no sé cuántas horas. Y esto queda fatal. Nada, que mañana nuevo vlog. Nos despedimos. Fijaros. Fijaros, Alba. Alba está dando un falle porque ha dormido un poquito más que yo. Mañana más Tokio. Evento con Nissan. Luego Kioto. Osaka. Menudos de... Menudos vídeos que os traigo. Vamos. Por cierto, suscribíos. Dadle like. Apoyar este contenido que sé que es diferente pero que también hay cositas tecnológicas. Chao. Fijaos que chulo. Se ha ido a correr y lo tenía cerca del hotel. He exactamente tenido 445 vedas. De hecho hemos visto varias tiendas que se han hecho virales en Instagram. Ya estamos en el templo. Pero hay que decir que de 3 personas que somos hemos cogido la mala fortuna a los 3. Nos vamos ahora a cenar y a pasar un ratito increíble en un barco. Estoy enamorada de este país pero de todo. De todo. No. No. No.